Yo voy a dar un ejemplo de frivolidad cinematográfica. Antonioni. Es uno de los directores más frívolos que yo he visto en mi vida. Porque un tío que quiere contar la impenetrabilidad del pensamiento humano y la incomunicación a través de las tetas de Mónica Vietti, perdóname, pero yo no trago. O sea, jódete y como Schopenhauer a escribir.